chicos que creen estamos en nada llegar a los 100 suscriptores que por favor más apoyo y si logró tener más apoyo pues trataré de encontrar que tenemos suscriptores lo más rápido posible porque las que no saben lo que voy a hacer es que voy a hacer un especial que al menos confirme mi edad para qué para que entiendan porque mi personaje que siempre hago es con este carita de niño porque en realidad soy como una niña así que esperense de los 100 suscriptores que voy a hacer un especial voy a hacer así que gracias por todo el apoyo que me están dando vamos a ver un vídeo mío esto jajaja y Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, no nos importan los demás videos que hay, pues ya lo voy a cortar. Así que muchas gracias y ya. ¡Adiós!